¿Te interesa la inteligencia artificial? O mejor dicho, ¿te interesa saber cómo puedes aprovechar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo va a cambiar todo y no es el típico bla 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 y aplica a todos los campos profesionales. Esto plantea muchos desafíos, pero también presenta una gran oportunidad para los que sepan aprovecharlo. Lo más importante es conocer lo que está pasando, entender lo que puedes hacer y cómo te puede ayudar y, sobre todo, pasar a la acción para aprovechar esta oportunidad. Para eso hemos creado Impulsar.ai, una comunidad de personas interesadas en la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial avanza a una velocidad nunca vista hasta ahora. Las cosas cambian en cuestión de días y se pueden hacer cosas que hasta hace muy poco requerían un perfil muy técnico. Poner en marcha un proyecto de inteligencia artificial requiere ir muy rápido, estar constantemente al día y ser muy flexible. Y no es un proceso fácil, precisamente. Tienes que tomar decisiones en muchos ámbitos en los que no tienes ninguna experiencia y contar con la ayuda necesaria multiplica tus posibilidades de éxito. Y para eso es muy útil contar con la ayuda de otras personas que, como tú, están poniendo en marcha un proyecto de inteligencia artificial. Impulsar.ai es una plataforma de impulso para proyectos de inteligencia artificial en la que los emprendedores pueden encontrar recursos para avanzar rápidamente en su proyecto. Así que ya sabes, si estás poniendo en marcha un proyecto de inteligencia artificial o quieres saber cómo se hace, entra en impulsar.ai y únete a la comunidad.